¡Hey! Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más. Así me lo contaron. El programa. Nos encontramos en nuestra casa Bipro de Bipro de Culiacán para el mundo. Yo siempre me pregunto, me cuestiono, Ernesto, de qué parte del mundo nos estarán viendo, nos estarán viendo en Culiacán. ¿En dónde crees que nos estén viendo, Ernesto? Cuéntamelo. Espero que de todas partes, porque hoy tenemos un programa muy especial y muy emocionante. Hoy tenemos un programa de muchas risas. Hoy les vamos a presentar un creador de contenido. La verdad, yo lo veo y me da mucha risa y me han dicho mis amigos, invítalo, Conrado, invítalo yo. Pero no sé si sea de Culiacán, yo pensé que era de los Estados Unidos. Resultó que es culiche y ustedes lo van a conocer. Pero antes que nada, también queremos que conozcan a nuestros amigos de Dogan. Ahí está la cámara uno. Dani, activa, Dani. Ahí está la cámara uno, porque si usted tiene un evento en puerta, caballero, y quiere un corte de cabello, quiere tinte en la barba, quiere lucir en la diante, vaya y visite a nuestros amigos de Dogan Barbershop. Ellos se encuentran ubicados en calle Constitución, esquina con Aquiles Hernán, frente a la Federal 2. Los esperan de lunes a sábado de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y ahora sí, señores, les vamos a presentar el plato fuerte, nuestro invitado. Fíjate bien, Ernesto. Ahorita nos va a contar todo. Dijo que iba a contar todo, que viene sin filtros. Vamos a ver qué tal. Yo se los voy a presentar. La verdad, sus adjetivos calificativos para describirlos sobran. Ahí les va. Es creativo, porque para poder hacer sus TikToks tiene que tener mucha creatividad. Número 2, es muy versátil, porque como lo vemos con una peluca, lo vemos con un sombrero, anda haciendo de todo. Y el número 3, la verdad, es carismático. Fuertes los aplausos, regalen muchos, muchos corazones allá en casita para recibir a Rubén Millán. ¡Bienvenido, Rubén! ¡Adelante, Rubén! Oye, venimos del mismo team de Blanco, faltaste todo el resto. Sí, pues no me avisaron, pues no me avisaron. Empieza a quedar queriendo. Bienvenido, así me lo contaron. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, bien, contento de estar aquí con ustedes. La verdad, es el primer programa del que vengo, ¿eh? Así que... ¿En serio? ¿Es la primera entrevista? Aquí me estreno. ¡Ay, Dios santo! Oye, pues no lo sabía. Qué bueno que viniste. Originalio de Londa, Rubén, de aquí de Culiacán. De Culiacán, Sinaloa. De Culiacán, muy bien. Quédate, quédate hasta el final. Tú que estás ahí en esa computadora, tablet, teléfono, cualquier dispositivo móvil. Ernesto, hoy siento que va a haber mucha información. Siento que va a estar bueno este programa, ¿ok? Va a estar bueno el gutorredo. Vamos a ver, así que ya lo saben. Rubén, tenemos un ritual de bienvenida. Siempre queremos quebrar ese hielo y queremos que todas las personas que están ahí viéndonos se queden hasta el final. Cuando Ernesto... Hoy lo va a decir Ernesto. Hoy Ernesto es el líder. A ver, explícale, Ernesto. El Ernesto es el güero. Venga, Ernesto. Voy a empezar así. Son tres pasos sencillitos. Hoy es un programa que tú, tú o tú no te puedes perder. Sale, vale. Listo. Así que ya lo saben, Ernesto. Tú eres el capitán. Ahora estamos listos, capitán. Este es un programa que tú, 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 tú no te puedes perder. Si lo que buscas es pasar un rato, te presentamos la Terraza Chopería, ubicada en Plaza 2255 Desarrollo Urbano de Ríos, en Culiacán, Sinaloa, con una nueva administración y promociones todos los días. Cervezas nacionales, 25 pesos. Hamburguesas, 2x1. Pizzas, 2x1. Y shot para los cumpleañeros. Disfruta de un delicioso menú. Bones, alitas, nachos, tostadas, ceviches, aguachiles, botanas y una deliciosa mixología. Contamos con música en vivo los fines de semana. La Terraza Chopería, te vamos a sorprender. Bueno, familia, ya estamos de regreso con nuestro invitadazo, Rubén Millán. Rubén, me gustaría saber, carnal, bueno, principalmente desde que te vi llegar, eres una persona muy, muy introvertida. Bueno, das como la impresión de ser introvertido, pero en el contenido que haces, te ves muy introvertido. Sí, sí, ya digo, me lo han dicho varias veces, pero no, la verdad es que soy introvertido, o sea, nomás parezco, pero no. ¿Pareces? No te aguantas, no te aguantas. No, tampoco. Digamos que soy serio cuando hay que ser serio y ya mis loqueras acá. Hay que hacer, hay que dar cura. Oye, originario de dónde eres, Rubén, eres Culiche, ¿sieres de Culiacán? Sí, soy de aquí, Culiacán, Sinaloa. ¿De qué parte, de qué parte de Culiacán? A ver, cuéntanos un poquito. De aquí, cerca, aquí de Cebu, aquí. Por aquí, por Cebu. Oh, qué va interesante. Oye, ¿cuántos años tienes de estudiantes y tienes veintitantos, casi treinta? ¿De cuántos me veo? Yo dije, tiene como unos veintisiete, por ahí, no sé cuántos. ¿Es de esto? Haz tu apuesta. Veintitrés, veinticuatro. Veintitrés, veinticuatro, ¿cuántos? Tengo treinta. Que había que tener treinta, te lo dije, me lo dije, no, porque se va a agüitar mi invitado, hay que atenderlo bien. ¿Eres como de años entonces? Tengo treinta años. Treinta años. ¿Estudiaste alguna carrera? Cuéntanos un poquito. Antes de las redes sociales, queremos saber un poquitito de ti. Sí, yo soy ingeniero industrial. Realmente, yo siempre quise estudiar comunicación. Comunicación. No es tarde, no estás tarde. Yo empecé a los veintiocho años. Es mi segunda carrera. Sí, se puede. Sí, se puede y te lo digo yo. No, sí, es cierto. Ponte pilas, ponte pilas. Sí, pues la neta, mira, estudié ingeniería industrial, pero siempre traje ese lado de la creación de contenido, de estar ahí pues como que echándole ganas a todo eso. Y incluso mis tareas muchas veces me acaban de hacer de que tareas de videos y cosas así, yo les ponía toda la cajeta, ¿no? Y ya después lo fui tomando como un hobby, empezar a hacer contenido en redes sociales y así fue como se fue dando todo. Oye, ¿tú veías antes de ser creador de contenido, a quién veías tú? ¿A quién escuchabas? ¿Qué hacías? Cuéntanos un poquitito. Cuando yo, yo la verdad empecé a ver, desde que empezaron los youtubers pioneros, ¿no? Que We're Tomorrow, que Ventures, que no sé, Kaeli y todas, yo ya, todo eso me tocó a mí, o sea. El Juanpa, el Mario Vila. Juanpa, todos, todos esos. La Divasta. Todos. Me tocó la era de Vine entonces. Sí, me tocó la era de Vine, o sea, la verdad es que sí, o sea, hasta yo hice unos cinco Vines, yo creo, en aquel tiempo, o sea, todo eso me lo metí. Este, pero empecé mucho después, ¿no? Pero sí, conocía todo eso. ¿Por qué no te animabas? ¿Por qué no te animabas? ¿Cuál era la limitante? ¿Qué decías? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Se van a reír de mí? ¿Qué? ¿Por qué no? Sí, la típica. A ver, la típica. La típica de que, ah, me da pena, es que van a decir mis amigos, se van a reír de mí. Cuando estaba en la prepa, fue cuando empezó todo esto, ¿no? Yo decía de que, ay, la neta se me antoja, pero, ah, me da pena, o sea, como que no, y este. Sí, pero no, no, pero sí. Ajá, sí. Y sí decía, no, se van a reír mis amigos y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, ya fue un momento que dije, ya, me vale. Que digan lo que quieran, vamos a darle y pues así fue. Así fue. ¿Te acuerdas de cuál fue tu primer video? ¿Qué fue lo primero que hiciste en redes sociales? Lo primero que tú digas, le eché tantas ganas, producción, hasta pinté la casa, pinté el cuarto, puse la luz, el aro y no tuvo éxito. ¿Qué fue lo primero que hiciste? A ver. Yo empecé en YouTube. En YouTube, ok. Yo empecé en TikTok, no, empecé en YouTube en el 2017. ¿Cuál es tu canal de YouTube para que ahorita mismo vayan a seguirte? Porque hay mucha gente que también nos ve por YouTube. Es Rubén Millán. Rubén Millán, así está. Así, sencillito. Ajá. Rubén Millán, este, yo empecé haciendo videos en YouTube. Mi primer video era así, era Semo, así se llamaba, era Semo. Emo, pues, de la época de los Semos. Sí, sí, sí. Y yo hablaba como que, ah, sí, era Semo. O sea, eran más como que, este, recordando cosas que... Si eras Semo, te gustaba ver a Maravino. Ajá, te gustaba esto, te vestías así, todo eso. Pues sí, o sea, prácticamente era sobre eso. Después empecé a hacer videos de comedia con tipos de personas en redes sociales, tipos de personas en, no sé, en las fiestas. ¿Qué tanto subías videos o no? No, sí, sí le eché muchas ganas. ¿Cada semana subías videos? Cada semana. Empecé con muchas ganas, la neta, ahí. Ok. Pero, este, era bien complicado. El algoritmo. El algoritmo, yo siento que YouTube tiene muchas referencias. Tiene sus mañas. Tiene sus mañas, exacto. Sí, entonces a mí se me siente bien complicado como que hacer un video de 8 o 10 minutos que fuera de risa y que yo pudiera mantener eso, o sea, los 10 minutos. Pero, digo, al final lo hacía, pero no tenía, no tenía, este, el alcance que yo quería, pues. ¿Tú te grababas y editabas? Yo, yo, sí, yo aprendí a hacer todo. O sea, yo aprendí a hacer todo. Este, y pues sí me agüitaba, pues me agüitaba de invertirle de que 8 horas ponle para poder hacer un video y subirlo y que tuviera de que 200 vistas. O sea, como quiero te lo avientas, o sea, grabarlo como quiero, pero editarlo. Entonces, este, pasó un tiempo y dije, no, ya, como que no. ¿Cuántos videos fue tu primera temporada? Porque yo, la neta, te voy a decir algo. Yo, todo el mundo me decía, hay videos para YouTube. Yo, yo soy bien aburrido. O sea, bueno, no. Yo en YouTube soy bien aburrido de que comparto mis viajes y todo. Y nada más subí 7 videos, 100 vistas. No manches, dije, el máximo con 130 vistas es una burla, ni lo que me puse a grabar, ni nada, dije yo, pero me animé y saqué mi segunda temporada. Ahí les doy, ahí está el canal de YouTube, Corrado Chávez. ¿Cuántos videos aventaste tu primera temporada que dijiste? ¿Cuántos seguidos seguidos cada semana? Yo creo que han de haber sido algunos 10 o más, o 12, no sé. 12. ¿Con cuántos suscriptores? ¿Te acuerdas que tenías ahí en el canal o no? Sí, tenía como, como, yo creo que tenía como 100. Ajá, ahí vamos, ahí andamos por las mismas. ¿Y cómo estuvo que dijiste? Lejaro de nuevo, me regreso de nuevo al mundo de YouTube. ¿Por qué? Es que yo quería monetizar. Eh, querías baro, ya salió el peine y lluvio. Ajá. No, o sea, claro que uno lo va viendo como que, ah, qué padre, o sea, son, son este goals, no sé, que te vas poniendo y que, ah, mira, ya logré ganarme un peso de perdida, no sé. Entonces, pues, yo me di cuenta que no, que simplemente no, pues, no estaba jalando, pues, o sea, lo que estaba haciendo, decía yo, pues, no, no, la gente. Bueno, ahí no va. Bueno, ahí no va. Bueno, ahí va 10 likes, no sé, o sea, y mucho tiempo invertido y pues no. Entonces, empecé como que a variar, le dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en ese tiempo hice un viaje, un viaje a Nueva York, e hice un video de cuánto costaba viajar a Nueva York. Y lo subí, este, bien explícito, así bien explicadito, y fue agarrando vistas. ¿Cuántas vistas tuvo ese video? Ese tiene como 50 mil. Oye, ¿es algo, es algo, es algo de vista? Sí, ya, ya, ya es algo, pues, ya empezaba ayer. Ya te dio 4 pesos, aunque no lo creas. Sí, ándale, sí, sí. Sí, porque al final logré monetizarnos y logré monetización y, este, y sí me di unas cuantas, unos cuantos pesos, ¿no? Pero, pues, no, no podía cobrar todavía. Y, este, y seguí, pensé seguir haciendo videos de viajes, pero la neta, pues, no es como que puedas viajar todos los días, todos lados, entonces, está complicado. Y dije, no, pues, voy a ver cómo, cómo le hago. El único que puede, es decir, lo comunique. Ah, sí, pues, sí. Tú también vas a poder, tú también vas a poder. En eso estamos, ¿no? En eso estamos. No, sí, y, este, y ya después de eso, se vino la pandemia, y me llegó mi primer pago a YouTube, o sea, ya acumulé los primeros mil doscientos pesos, porque es lo que te puedes ganar. Pero, ¿cómo se sintió, Cardano? Se sintió como si te hubiera caído. Sí, como yo sentí que era el logro de mi vida. El millón de dólares. ¿Cuál, mil doscientos? Era un millón de dólares que hasta remodelaste el cuarto de luces le pusiste. Sí, dije yo, a ver, de aquí iba a salir un aro de luz de perdida, dije. Oye, ¿qué te decía tu mamá? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué andas haciendo ahí? ¿Para qué prendes ese foco tú? Duérmete, ya no te decía nada de eso. A ver, cuéntanos. Sí, o sea, sí es como que, ah, pues, lo que eras ahí, él, que sabe qué andar haciendo, pero bueno. Pero sabían, o sea, la verdad sí me han apoyado siempre, ¿no? Sí, sí. Y cuando llegó ese pago, yo dije, ah, pues, voy a hacer un video de mi primer pago a YouTube. Ah. Y hice el video de mi primer pago a YouTube, y ese tronó así, ese fue el que, pum. ¿Cuántas vistas? Ese tiene como 800 mil o más. Oh, súper bien, súper bien. Y de ahí fue que yo dije, ah, ¿sabes qué? Te llegaron otros 1.200 con ese. Sí, ya no fue 1.200, ya fue más. Ándale, ni modo. Hasta los tacos son diferentes. Sí, ya, dije, no, hombre, aquí ya sale para una cámara, dije, algo ya más decente, porque mi cámara estaba bien fea, pero dije, no, pues, ya, ya salgo. Y en ese video la gente me preguntaba muchas cosas de YouTube, entonces, como, eso fue como en el 2019, 20, pues, ya había aprendido muchas cosas, ¿no? Entonces, empecé a hacer contenido para la gente que estaba empezando en YouTube. O sea, como, ya, ¿sabes qué? Como, cómo hacer tus miniaturas, cómo editar tus videos, este, cómo posicionar tu video. O sea, muchos tutoriales, se te cuenta que era un maestro en eso. Y ese fue el contenido con el que empecé, o sea, ese fue el contenido que me levantó, pues, ya en YouTube. Y eso se convirtió en mi contenido. ¿Actualmente en YouTube cuántos suscriptores tienes? Tengo 34 mil o 35 mil por ahí. Oh, ahí va, ahí va, ahí va. Sí. ¿Ya es algo? Muy algo. Sí, ya, ya, ya. Ya se puede decir, pues, que hay unos cuantos. Sí, unos cuantos. Hasta que apareció TikTok y ya, pues, ya cambió todo. ¿Cómo estuvo que dijiste? ¿Cómo fue la transición de YouTube a TikTok? Porque ya no te vas a grabar horizontal, te vas a grabar vertical, porque ahora ya no vas a, ya no vas a contar. A la gente ya no le interesan tus tutoriales, te quiere ver. Exacto. Haciéndole ridículo, diciendo tonterías, mormo, exhibicionando, pues, sí, exhibiéndote también, exhibiendo tu vida. ¿Cómo fue la transición? Eh, pues, cuando empezó lo de la pandemia y todo eso, y empecé que, empecé a ver que mucha gente estaba creando contenido ahí, me di cuenta que el formato de TikTok era mucho más amigable, pues. Dice yo, ah, pues, ya no le voy a invertir ocho horas a hacer un video, esto podrá en treinta segundos, un minuto. Y además también el algoritmo es más versátil para todo el mundo, ¿no? Exacto, exacto, no, no, no está tan así, como que no tiene tantos favoritos, porque sí lo veo con YouTube, yo. Entonces, ahí, este, empecé a crear, pero fue como, o sea, no formalmente, pues, como que subía uno X y yo seguía con mi contenido en YouTube, o sea, echándole ganas a eso. Hasta que, como en mayo, yo creo que fue en marzo, abril o mayo, más o menos, por ahí del dos mil veintiuno, este, ya empecé a, dije, ah, me lo voy a tomar en serio, vamos a ver qué onda, y fue cuando empecé a hacer el contenido ya en TikTok y dejé YouTube, o sea, ya no le metí tiempo. YouTube ya no, ya lo dejaste a un ladito de YouTube. Sí, no está abandonado del todo, pero se puede decir que sí, que ya no, dije, no, ya, este, por aquí no va a ser, porque aparte digo, lo que yo hago en TikTok me gusta mucho más que lo que hace en YouTube, pues. Ah, que hace en YouTube, más. Ah, que, ok, 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 ok. Tengo que ser sincero. Sí, es que es un contenido más formal en YouTube. Y en TikTok es como un poquito más expresivo, más, te da la libertad de hacer otro tipo de contenido. Sí, o sea, de hecho, si tú me miras en YouTube y luego me miras en TikTok, vas a decir, ¿qué? No es el mismo. ¿Qué está pasando? No es el mismo. Ah, qué interesante. Oye, y platicame TikTok, ¿cuánto tiempo ya tienes así metido en TikTok haciendo contenido? Voy a cumplir dos años. Dos años. Dos años así formalmente de que ya vamos a tomarnos esto en serio y así dándole. ¿Tu video más viral, cuál es? Mi video más viral es cuando intentas hacer dieta, se llama. Ah, ¿cuántos millones de reproducciones tienes? Tienes que tienen los millones. Tiene como 12 millones. Ah, tiene varios millones. Sí, vale. Súper bien, 12 millones. ¿Cuántos seguidores, cuál es tu red más fuerte, se puede decir, TikTok ahorita? Sí. ¿Cuántos seguidores en TikTok? Ahorita son como 275 mil. ¿En YouTube tenemos? 35 mil. 35 mil. ¿En Instagram? 27 mil. 27 mil. Oye, aparte de ser creador de contenido, ¿haces otra cosa? A mí me sorprende la gente que me dice, o sea, es que soy maestro, no es que soy cantante y tú, a ver, ¿cómo va? No, que hago yo, que yo, ah, órale. O sea, tú haces algo más, aparte de ser creador de contenido, después del personaje en redes sociales, ¿qué hace Rubén Millán día a día? Sí, yo tengo un trabajo oficina, o sea, trabajo de así de 9 a más o menos 6 y medio por año. ¿Nunca? Entonces, literal, puedes hacer hasta un TikTok o un canal, un video para YouTube de la vida de un Godín, ¿nunca lo has hecho? ¿O no es tanto así tu trabajo? No, o sea, sí es Godín, o sea, sí es totalmente Godín, pero no. Porque ya ves que está de moda, todo el mundo habla de que, ya ves que hay un chavo que se hizo muy, muy famoso en TikTok, de que el típico Godín, me encantaba, me encantaba verlo a mí, la verdad. Sí, 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 o sea, nunca pensé en enfocarme en ese, en ese nicho, como que no, no se me ocurrieron tantas cosas, la verdad, este, pero sí tengo uno que otro video sobre eso, pues, nomás que no, 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 o sea, nunca quise enfocarme en eso. Si no, que dijiste, en redes sociales, esa es mi vida. Sí, sí, o sea, o te refieres que si, como, o sea, yo digo que si hago contenido sobre Godín. Ajá, sí, nunca, nunca. Sí, sí he hecho, pues, pero muy poco. ¿Y tuvieron éxito o no tuvieron éxito? No, no tanto, en TikTok, yo lo sé en TikTok y eso no, no mucho, la verdad. ¿Qué crees que es lo que hace que tu personaje en redes sociales, en esa plataforma TikTok, haga clic con la gente? ¿Qué crees que es lo que hace? Porque te voy a decir algo, cosa que tal vez tú no sabes, pero tú que sabes de TikTok, me vas a desmentir. Quiero que sepan que la ciudad más famosa de todo México, si tú estás fuera de México, la ciudad más famosa es Culiacán. El estado más famoso de todo México es Sinaloa. Por el acento, por la cultura, por la narcocultura, por nuestra gastronomía, por lo que tú quieras, por muchos artistas. Y creo que eso, en mi punto de vista, es lo que ha hecho el Connect con tus seguidores. ¿Me dejarás mentir o no? No, sí, yo creo que sí tienes razón. Pero eso es algo que, o sea, todo lo que has de mencionar no es algo que yo pensé antes de empezar con eso, pues. O sea, de enfocarme con eso. Pero eso fue una ventaja, eso la gente, porque si tú dices, soy de Sinaloa en los Estados Unidos, te voltean a ver y dices, cantas, échate una canción, un corrido, en qué banda tocas. La gente piensa que todos, y más si somos de Culiacán, de que a mí me ha tocado, que ah, es mi amigo, es de Culiacán. Ah, de Sinaloa, sí, cantas. Y yo, no, no canto. No tocas en una banda. No, no toco en una banda. Eso como que nos da un plus a nosotros lo de decir, soy culichi. Sí, sí. Y te ha funcionado en tu plataforma, ¿verdad? Sí, totalmente, la verdad es que sí. Oye, ¿cómo llevas, no sé, me puse a ver yo tus videos hace ratito, cómo dices, este día lunes vamos a hacer el contenido de la semana, planificas tu día, tienes una estructura, cómo estás ahí en las redes, cómo te administras. Ahí lo que hago es que, el fin de semana, por lo general sé que tengo que grabar unos dos o tres videos. El fin de semana. Sí, el fin de semana. Pero, también en la noche, así como dices tú, llego a la casa y a ponerse la peluca o a ponerse la gorra y la cadenona y empezar a grabar. Tienes muchos como personajes, Rubén, ¿así? Tengo tres personajes. A ver, cuéntanos de los personajes, por favor. Bueno, pues uno es que es el que yo creo que es el que ubica a la gente, que es el de el culichi, ¿no? El culichi. ¿Cómo habla el culichi? A ver, ¿cómo habla? Ay, pues, señor madre, pues aquí andábamos, loco, aquí andábamos con, aquí con, ¿así me lo contaron? Ah, sí. Bien padrón, bien padrón y tal. Es como el cielo. Oye, ¿otro personaje que también tenga? Tengo uno de una señora que es como una mamá. ¿La mamá? Pero es una mamá así como, como, es como, este, tóxica. La mamá tóxica. Sí, medio tóxica. ¿Cómo habla la mamá tóxica en su personaje? Digo, pues, sale bien caro esa blusa, pero tiene bien, bien, y luego dice que no tiene dinero, pues, no sé, pues siempre dice tú, o sea, no tiene tanto, tanto, tanto producción. Y el tercer, ¿y el tercer? El otro es una, es una, una novia tóxica. Una novia tóxica. Pero ese no hago tantos videos, pero también, este, ahí está. Le gusta a la gente. Sí, sí, uno que otro, ese yo creo que ese que me lo he pegado, por eso no hago tanto contenido sobre eso, pero, sí. ¿Y con qué de los tres personajes que tienes tú te identificas más, Rubén? Que tú digas, ah, realmente es este, me gusta hacerlo, agarro cura, me divierto, yo, que hasta escuches en la calle algo que dijo, este le va a quedar perfecto, la gente le va a gustar, que tú, este, pongo en la peluca. O sea, no sé. El del culiche, obviamente, pues, porque es el que, pues, con el que se agarra más cura, pues, la neta. Ajá. Entonces, yo creo que es el que más le meto tiempo también, porque es con el que más me fluyen las ideas, ¿no? También en eso, entonces, es el que, es el bueno, pues. El culiche. ¿Qué dice tu mamá hoy en día, Rubén, que andas haciendo contenido y tienes seguidores, que te pones a hacer transmisión en vivo, te mandan ya parte de los cuatro pesos, los mil doscientos, te mandan regalitos ahí en el TikTok Live, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué dice tu familia ahora que ya te está yendo muy bien en las redes sociales? Pues, nomás me mandan así de que, mira, este, me pasaron este video tuyo, este, checa, que me lo pasó mi vecina o lo publicaron en el grupo de WhatsApp de los vecinos. Ajá. Ajá, sí, me pasa mucho eso, o sea, con mis amigos de trabajo, con mi familia, con todos, pero, pues, nada, es como que, ah, pues, qué padre que ya ahí la llevas, porque ellos saben que llevo mucho tiempo haciendo esto, entonces, sí, es como que, ah, pues, ya, todo, que ahorita más o menos ahí se ve que está dando el tontazo, ¿no? Ernesto. Es la recompensa de todos los pocos. Sí, la neta. Alguna preguntita, Ernesto, avienta tus preguntas también, Ernesto. Pues, me gustaría saber también con qué personajes te gustaría más adelante interactuar, también, meterlos a los videos de TikTok. ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, cómo...? ¿Colaborar? No, 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 personajes que a ti te gustaría... Inventar. Ajá. Inventar personajes. Mira. ¿Qué crees que pueden llegar a peor? Ok. Eh, tengo uno pensado que es como un, el típico, como, este, ¿cómo se dice? Eh, como junior, o sea. Ah, claro. O tipo, pero así. Mi rey. Sí, es mi reyazo. Ajá. Tengo uno, por ahí tengo un video que es como un piloto, por así decirlo. ¿Y qué tal? ¿Tú me apoyó? Eh, no, no lo he subido, no lo he subido. Ah, ok. Es el video. Está borrador, está borrador. De hecho, mi mamá es la que me dijo, ese video tienes que subirlo, ese personaje puede llegar a hacer algo. Ya tú estás, anda acucheando tu mamá. Ya anda ahí acá. Muy bien. Dienes que deberías de subir ese. Entonces tengo ese, y el que quisiera impulsar un poquito más es el de la novia tóxica, ¿qué les digo? O no tanto de la novia, que es una novia tóxica, sino que es algo con lo que se puede identificar gente más joven, pues porque uno se puede analizar como que, ah, bueno, este, con el de la señora, la verdad, muchas señoras, este, se identifica con ese, ¿no? El de la Lucín, pues, ese es muy, hay muy generado, muy con leche, muy con leche, es lo que más hay ahorita. Pero. ¿Un Beliquín te falta también? Hombre, a mí sí me falta el Beliquín. ¿Un Beliquín? Sí me falta. Oye, Rubén, ¿y cómo te tratan las redes sociales, los haters y todo eso? ¿Los comentarios son positivos, negativos? Pues, en su mayoría son positivos, pero sí hay uno que otro, ¿no? Ahí de que tira o que dice, ah, güey, la gente parece tonta hablando así o cosas así, no, pero yo siento que no hay que tomárselos. Sí, la neta, no. Toma el comentario de la que viene. Sí, exacto, claro, como eso, ¿no? Sí, y es cierto eso que dicen de que, ay, mira, sí, siempre tienes cien comentarios positivos y uno negativo, pero, 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 te pena, te pena, te pena, oye, sí, te pena. Puede tener cien, pero uno que dijo, ah, no lo hizo bien, ya, ya, con ese. Sí, sí, la neta, sí es como que, ay, pues, chale, pero bueno, pues, es parte de. Oye, en el mundo de las redes sociales, ¿con quién te gustaría, Rubén, colaborar algún día? En Culiacán hay mucha gente que hace TikTok, tú la debes de conocer también. Hay una mujer que la queremos mucho que, cuando te vi, yo me identifiqué, dije, es la amiga de la, de la teacher, Rubén, ¿ya conoces a la teacher? ¿No la conoces? Sí, ya la conocí. Ya colaboraba con ella, ¿qué show? Sí, justo hace dos semanas. Ah, mira, mira. Nos conocimos y colaboramos, hicimos unos videos, ya los subimos, ahí por ahí está, este, y todavía seguimos en contacto, la neta, súper bien, el, yo creo que la química entre los dos fue, así. Sí, ella es muy, muy buena la verdad. 10 de 10, o sea, no teníamos nada preparado, fue así como que, te animas, sale, este, nomás fue como que, ah, hay que hacer un podcast. Y me dijo, quiero, hay que colaborar con mi personaje, el compachino, que seguramente lo han visto, y el mío, que es el Culiacino. ¿Es un podcast lo que tienen junto? Fue simplemente unos clips, o sea, unos TikToks, pero sí, hay más unos planes de que sigamos porque sí le gustó a la gente, entonces, fue como que sale y ya nos, nos quedamos de ver, y, pero no teníamos, o sea, nomás fue la idea, hay que hacer un podcast, y ahí mismo fue como que salió todo, pero fluyó bastante bien, entonces, la neta, a la gente le gustó. Muy bien, sí, la neta estuvo muy bien. Oye, en Culiacán, aparte de la teacher, ¿con quién más te gustaría colaborar? Ya ves que hay muchos creadores de contenidos, ¿con quién? Mira, de Culiacán, ¿con quién más me gustaría colaborar? Colaborar, mmm, yo creo que, a lo mejor con, no sé si se ubican a, 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 a de Ríos, o a Quinter Ríos. Sí, claro, ¿a quién han estado los plebes? Sí, ah, bueno, pues con ellos, ellos, digo, los hijos de hace un chorno, cuando yo empecé en YouTube, este, la neta, se me hacen personas bien, bien, bien. Ellos fueron como, ellos fueron como los cuartos o quintos invitados, hace más de dos años y medio, o sea, sí me lo contaron, ¿eh? La verdad es que han crecido mucho, y yo me los he encontrado así de que a veces, no sé, que menos una vez me los he encontrado saliendo de súper, ¿no? Y los he saludado, y que es súper buena onda, o sea, muy humildes y todo, y la neta les digo, o sea, es de admirarse lo que han hecho, porque TikTok les ayudó mucho a los dos, o sea. Sí, exactamente. Y me consta que son gente que le... La pandemia, la pandemia fue muy buena para ellos, la verdad. Sí, sí, sí. Y son muy humildes, en mi sentido. Me tocó estar con ellos, no en el salón, pero una generación arriba iban. Ah, sí. Sí, y son personas que sí, muy... Sí, la neta sí, me emocionan. ¿Alguien más de los, aparte de los ríos? Eh, acá, pues, ¿quién más de aquí en Culiacán? Es que no conozco tanta gente en Culiacán. Ah, con el Dennis también, por ahí está algo pendiente. ¿El Dennis es el niño de la tienda? Sí. Ay, fíjate que ese niño me lo han pedido muchísimo, me decían de... ¿Sí es de Culiacán ese muchacho? Sí. Ay, yo pensé que no era de Culiacán. Yo sí, yo tampoco sabía que era de Culiacán. Sí. Yo pensé que no era de Culiacán, yo pensé que era como de los mochis o amuchis, algo así. ¿Ese aquí, entonces? Sí, es de aquí. Oye, ¿qué te parece? Hay un TikToker que imitamos nosotros cuando él estaba bien, bien fuerte, se apagó, pero yo digo que es el TikToker más famoso de Culiacán, es Anthony Views. Él está súper fuerte, no sé si todavía tendrá a sus 10 millones de seguidores, ¿no lo viste? Es un muchacho que se pegaba en una bolsa como que hacía un ruido como que se pegaba. También, no, nunca lo viste, chécalo ahí, pero ya se apagó, pero él sí creo que tenía los 10 millones de seguidores, o sea, tú dices, ¿cómo lo logró? Sí. Y él súper activo y movido de ahí. Vamos a ir a una pequeñita pausa comercial, queremos conocer a Rubén un poquitito más. Queremos que Rubén nos cuente todo lo que le queremos preguntar, vamos y volvemos. Recuerden, esto es Así me lo contaron. Si lo que buscas es pasar un rato, te presentamos la Terraza Choppería, ubicada en Plaza 2255 Desarrollo Urbano de Ríos, en Culiacán, Sinaloa, con una nueva administración y promociones todos los días. Cervezas nacionales, 25 pesos. Hamburguesas, 2 por 1. Pizzas, 2 por 1. Y shot para los cumpleañeros. Disfruta de un delicioso menú, bonles, alitas, nachos, tostadas, ceviches, aguachiles, botanas y una deliciosa mitzología. Contamos con música en vivo los fines de semana. La Terraza Choppería te vamos a sorprender. Miren, otra vez con nuestro invitazo, Rubén Millán. Ahorita vamos a conocer un poquito más de la vida de Rubén. Vamos a hacerle unas preguntitas un poquito, pues, para conocer su fama, de dónde llegó, de qué está pasando. Su fama de la cara, Rubén. Sí, soy famoso. Conocido, ya eres. Ya eres conocido, lo sabes. Oye, te han pedido fotos, hay que que te reconoce. ¿Y tú qué decimos, Simonsimo Jala? Todo el mundo Jala. Sí, bien loco, sí que sí. Bueno, pues, sí, claro. A ver, ¿te acuerdas cómo fue la primera vez que te pido una foto? La neta, así que te digas, ay, güey, me sentí estrella, me hablan a mí, soy yo. Sí, sí, a ver, ¿cómo estuvo? La primera vez que pido una foto, iba saliendo de grabar un video en un panteón, un video que nunca salió, pero era así en la noche grabando un video en un panteón. Y fuimos a cenar con mis amigos a un tuchi. Y entramos a Tuchi, y cuando iba caminando, pues, a la mesa, fue como que una música, ¡Ey! Tú eres en el TikTok, y yo, ah, Simonsimo, voy a tomar una foto contigo. Y ahí, pues, la primera vez fue como que, y mis amigos también, así como que, güey, ¿qué? Ya, eres como goza, Rubén. Sí, y ya, después de eso, pues, no han nacido, han sido muchas, muchas ocasiones tampoco. Pero, lo más loco que me ha pasado es, este, hace como tres semanas o cuatro, que fue el Pal Norte, me pidieron fotos en el Pal Norte, pues, o sea, gente ahí, eso sí, fue como que eso sí, no me la había venido. Incluso en un restaurante, estábamos, estaba comiendo con mis amigos, y también ahí en el restaurante, alguien me pidió una foto. ¿En Monterrey? En Monterrey. Oh, vaya, ya estás siendo famoso. Sí, vaya, estamos internacionales. Claro, ¿qué pasa? Oye, está bien. Vamos a hacer una ronda de preguntas, yo voy a preguntar algo, Ernesto contesta, lo que tú quieras, ¿vale, vale? Ahí te va. ¿País que te gustaría visitar próximamente? País que te gustaría visitar, eh, yo creo que sería, Grecia lo mejor. Grecia, oh, alguien ahorita lo dijo también en el programa pasado, Ernesto pregunta. ¿Algún deporte que te guste practicar? No practico ningún deporte, eso es lo bueno. No hay una papa, la neta, o sea. ¿En serio? Nunca fui bueno para los deportes, o sea, para nada. Bueno, no me considero así como que un tronco tampoco, ¿no? No, ya no me gustas, no me gustas el frío, pues. Venga, ya está acá, Rubén. Ya empezamos. Oye, Rubén, tu comida favorita, Rubén, que te diga, ¿saben qué? A mí me pueden conquistar o me quieren consentir, ¿y con qué? Uh, con unas gorditas, yo creo. ¿Gorditas? Gorditas, así, con tu caldito y todo, algo bien. Algo bien, muy bien. Luego te vamos a invitar, tengo un amigo que tiene un lugar que es emblemático en Culiacán, en la durilla de la uva, ahí en el mercadito, ahí en la esquina, con el Eric, te voy a invitar luego, para que vayas a las gorditas, puedas tu asado, tu flaco, lo que tú quieras. Todo eso, mira, así tal cual, asado, flaco, los gorditos, eso, porque, pozole, también, ahí está, ya dijiste. También, pozole, todo. Otra pregunta, ¿no? Ya sé qué preguntar, güey. Oye, ya sé qué me va a gustar. ¿Serie favorita de Netflix? ¿Esa serie que tú ves o la película que tú ves? ¿Sabes qué? Ay, güey, la puse, ay, otra vez, ay, güey, otra vez la misma, o sea, ¿cuál es? A ver, a ver, yo creo que me gusta mucho el cine de terror, y, en general, así las cosas de terror, o sea, soy bien fan de eso. Ahorita, digo, aprovechando que ahorita está... Oye, una película ahorita nunca está... Sí, la de Evil Dead, no, hombre, qué película, la neta, otro rollo, o sea. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi, esas películas que, yo siento que muchas veces entro a ver películas de terror y salgo como que, ah, no está, o sea, porque soy de la gente que le gusta verlos incluso solo, pues, así, de que, solo, así, con todo apagado, así que se sienta, pues. Y, esta, estuvo... David, no, me incomodó. Llegó la película, prendiendo la Ouija, la verdad, ahora, venga. Más menos, no, eso está, está muy bueno, la neta, así, es, me incomodó lo que, lo que quería que me incomodara, porque si ahí, no, no, sí, está muy... Oye, ¿eras más de suspenso, o qué tiene terror? Tiene terror psicológico. Porque hay unos que son, que son así de suspenso, que nomás escuchas la puerta y ya dices, bien, qué va a pasar, qué va a pasar, ¿cómo es? No, este es más terror psicológico, o sea, más, así, está... Trabajado en el cerebro, trabajado en el cerebro. Turbias, sí, mucha sangre, de eso me gusta tanto, pero sí, sí, la neta sí estuvo buena. Estuvo buena. ¿Era esto? ¿Género musical favorito? Ay, eso va a estar buena, porque... Te ves versátil. Sí, te ves como que te gustan de muchos géneros. Sí, yo tengo una banda, y aquí lo, igual, si le quieren checar, yo toco pop punk, o sea, es bien raro, pero es así como rock. Ajá. Este, y, pero sí soy muy versátil, pues, me gustan las cumbias, ahorita el grupo Frontera, mira. La viene rompiendo. Muy bien, sí, la neta. Mad Bunny. Mad Bunny. Peso Pluma también. Peso Pluma, sí. Ella baila sola también. Ella baila sola, o sea, yo sí, la neta, pero me inquilino más al rock, pero en general, la verdad que disfruto de todo. Yo creo que por eso me la pasé muy bien en el Pal Norte, porque yo sentí que, de todos los artistas, como es ahí un colache, dije, está... Está bien. Oye, Rubén, yo te quiero hacer una pregunta, porque analicé tu lenguaje no verbal, de unas cosillas, estamos cuadrando. Pero, eh, eres un poquito gamer, coleccionas Funko Pop o algo así, ¿qué coleccionas? Eh, la verdad es que no soy videojuegos, para nada, no, para nada de videojuegos, pero sí colecciono Funkos, y son Funkos de películas de terror, o sea, tengo de que el Exorcista, este, Michael Myers, o sea, tengo como que las películas de terror, estoy coleccionando de Funkos. Pero, eh, no juego videojuegos para nada, sí, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Juraría que te veo con los necistas en la computadora, en tu trabajo de computadora, todo el día, sí, no, no, no? No, soy Godín, entonces no tengo que ser Godín, pero no, pero no juego videojuegos. No, pero Funko Pop, pues si le quieren regalar un Funko Pop, 10 de 10. Sí, me falta el de Frey, el de Frey Kruger, ahí puede caer el punto. Ah, muy bien, oye, si yo lo llevo a verte, he hecho el grito, tío, ahí, acá está, en GameStop, ahí los venden malatos, 9 de 9, 99, 200 pesos. Otra preguntilla, Ernesto, algún hobby que venden. Hobby, pues es que los videos son como mi hobby, aunque ya está como mi hobby, es un trabajo, la verdad, ya lo veo como, o sea, porque ya profesionalmente, pues hago algo. Pero algo que tú digas, ¿sabes qué? Me gusta ir, por ejemplo, no sé, me gusta ir a la playa, me gusta escuchar música, algo que tú digas, ¿a otro hobby aparte de la creación de video? Ah, pues la música, totalmente, o sea, pues, igual, como les digo, tengo un grupo, y también, o sea, muy activos, ahorita sacamos un disco en octubre. Ah, o sea, formas parte de una banda. Sí, tú. No, manche, yo te entendí que tenías un grupo que te gustaba y no decías el grupo, pues yo dije un grupo, a ver, platícanos, platícanos un poquito a la banda, para que luego vengas con la banda aquí a tocar y cantar y todo el rollo. Ok, la banda se llama Diez Veces Yo. Diez Veces Yo, originarios todos aquí en Culiacán. Todos somos de Culiacán, sí, tenemos como 10 años o más, 12 años. Oh, no inventes. Sí, o sea, ya tenemos ratito, tenemos, acá vamos a tocar un tercer disco, este, y pues, ahorita estamos promocionando, vamos a ir a tocar a Cancún en junio y a Mérida. Y, pues, andamos buscando más fechas, pero hemos tocado ya en muchos lugares, en muchas ciudades. Oye, oye, hay que invitar a, te voy a invitar luego para que vengas con la banda. ¿Cuántos integrantes son? A ver, cuéntanos. Somos cuatro, la verdad es que. ¿Qué es lo que tú, qué tocas tú? Yo toco guitarra. Guitarra. Toco guitarra. Sí, ha sido, pues han sido, la banda tiene muchos recambios a lo largo de los 12 años más o menos que tenemos, este, pero ahorita somos cuatro personas, somos cuatro, llegamos a ver seis, al día solamente somos cuatro, y este, yo toco guitarra. El que ya no, como les digo, es pop punk, o sea, sí, un poquito como, ¿qué les puedo decir? Como Allison, ubica en Allison. Sí, 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 se queda. Como ese, como más o menos. No, es que Ernesto es de acá. Ernesto. No, no, Ernesto es del. Pero me imagino que es guitarra, batería, bajo. Es guitarra, batería, bajo. Y, no, tienen secuencias como de teclados, como unos sintetizadores, pero, este, ahorita, pues, digo, somos cuatro personas. Oye, y están activos entonces, la agrupación está activa. Si yo te invito, eh, vente a otro programa, traete a la banda, te la traes y todo el trabajo yo. Ah, ok, ok, interesante, oye, interesante, no, pues, yo pensé que si hasta en un grupo, pues, yo decía, un grupo favorito, o sea, no me cuadraba, yo viste que, una banda me que, yo, ¿qué? O sea. Sí, también hago música. Hacete todo un poco, entonces. Siempre ha sido bien, así, bien, bien interactivo, desde pequeñito era de que hacete todo un poco. Antes, sí, cuando estaba, cuando estaba chiquito, en, no sé, en primaria, iba a guitarra y a y toda la semana era un día, guitarra, otro día, carate, guitarra, carate, así, pues, siempre me tenían en algo así, pero, pero ahí me gustaba, pues, no era como que me sintiera obligado, pues, entonces, ya después lo más iba a guitarra, este, y ya después lo dejé, dejé de hacer todo eso, eh, y empecé con la música, pero, pero ya con bandas, pues, y ya, yo creo que desde, desde la secundaria, más o menos, y desde la secundaria he estado en una banda, activamente, siempre. Oye, ¿cómo te ves en el mundo de las redes sociales? Porque ahorita vas, vas con todo, traes mucha fuerza, traes mucha energía, traes toda la pila, ¿cómo te ves a futuro tú, Rubén? O sea, ¿qué te gustaría? No sé, me gustaría ser un TikToker famoso, me gustaría ser un YouTuber famoso, porque siempre hay una red social en la que siempre despunta algún creador de contenido, donde está más fuerte que cualquier otra red social. ¿Cómo te ves tú, Rubén? Pues, yo sí lo veo, o sea, me lo estoy tomando muy en serio, porque si quisiera que esto, más adelante, pudiera ser un trabajo, ¿no? O sea, ya, ya, realmente vivir de esto. Hay gente que me pregunta, ¿y yo vivir de esto? Y pues, no, todavía no, la verdad. Pero sí les... ¿En eso andamos? En eso andamos. Ajá, las intenciones son eso, llegar a eso, ¿no? A rifarnos ahí, este, en, en, en redes. Eh, y sí, yo digo, yo sí quisiera, pues, crecer, o sea, hay mucho, creo que hay mucho todavía camino por recorrer, eh, con tener alguna agencia, probablemente, o sea, pues, ya trabajar con alguna agencia, colaborar con otros carácteres de otros lados, que también, este, este, este era, este era muy padre, eh, pero sí, yo sí me veo como que, esto es lo que realmente me gusta hacer, pues, esto es mi pasión, por así decirlo, o sea. Oye, y te voy a preguntar lo siguiente, a ver, que contestas, que encanta el mundo de divertir, porque divertir es muy complicado, ¿sabías que es más difícil hacer reír que llorar? Llorar es más fácil, todo el mundo lo dice, pero ahora, ¿te gustaría algún día, crees que puedas tener tú algún esqueleto o alguna rutina de stand-up? ¿Crees que te gustaría ser stand-up? ¿Te gustaría estar participando con el stand-up? Cuéntame un poquitito. Eso está buena. Fíjate que yo nunca lo había pensado así, e incluso cuando, eh, o sea, cuando la gente dice, pues, eres comediante, porque haces comedia en TikTok, ¿no? Pero yo digo, yo no me considero un comediante, o sea, como que, como que sí tengo, soy bien multifacético, no sé, o sea, como que sí soy bien serio, en mi trabajo, por ejemplo, muy serio, y luego veo este lado y digo, no, pues, yo no soy comediante. Y la gente, no, pues, que sí eres comediante, porque apriete lo que haces, ¿no? Y no, yo nunca había pensado en eso del stand-up, pero una persona me mandó un DM por Instagram y me decía, oye, este, haces shows, o sea, te, te, te podemos rentar para un show. Y yo me quedé ahí, entonces, pues, no, digo, en ese momento no, pero sí lo veo como una posibilidad más adelante, porque, eh, ya con un show preparado, con algo así armado, claro que se pudiera dar, ¿no? Porque yo sí les digo de que es muy diferente venir a decir cosas así de manera muy espontánea a tener algo ya escrito, ¿no? Porque yo les digo a la gente, yo planeo, o sea, mis videos, no hago un guión, pero antes de grabar el video, más o menos ya tengo en mi cabeza qué es lo que voy a decir, pues, ajá, un esqueletito. Entonces, sí digo así como que, ah, este, yo creo que sí es posible, a lo mejor, que más adelante pudiera hacer algo así. A ver, yo sí te veo, ¿eh? Y recuerda que Monterrey, fíjense que yo no sé por qué Monterrey, todo Jorge Burgos, está José Luis Agar, está Chuponcito, está Ben Coviera, o sea, Monterrey tiene la cuna de los estandoferos, y creo que por ahí sí te puede dar, fíjense, porque no sé si ha tocado ver, eh, empezó Turbulence y la Burrita, o sea, mucha gente a Monterrey la está rompiendo y la está haciendo, y empezó un eventito de que, oye, Baby Shower, Baby Shower, que cumpleaños, y hoy en día ya está, pues, andan haciendo gira por toda la República Mexicana, pero creo que por ahí se te puede dar, ¿qué consejo le podrías dar tú? Porque, pues, ahorita que te estamos conociendo, porque no teníamos tanta oportunidad de conocerte, como lo estamos haciendo tan detalladamente, ¿qué consejo le darías tú, Rubén, a aquel niño, o aquel joven, a aquel señor, a aquel señora que quiere empezar a hacer contenido, porque ya nos dimos cuenta que las redes sociales son para todos, son para todos, y las redes sociales han hecho famosa muchísima gente que no conocíamos, ¿me explico? Sí, sí, sí. Eh, pues, mire, la verdad es que hay que tener mucha consistencia y no hay que evitarse porque las cosas van a caminar a la primera, o sea, es un camino de darle, 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 o sea, no es algo que sea como que, ay, mucha gente espera que suba un video y que, ay, ya con ese video me quiero ser viral y ya con eso la rompé. Pues, la neta, no es así, ¿no? O sea, yo les digo, tengo bastante tiempo haciendo esto y hasta ahorita realmente puedo decir que siento que está sucediendo algo y que ya, o sea, como que ya digo, ay, ahí la llevo, pues. Pero ya pasaron más de cinco años, pues, yo empecé en 2017 y ahorita digo, ya, ya es algo de tiempo. Entonces, no esperen que las cosas caminan a la primera, pero échenle ganas y síganle, síganle, síganle. A lo mejor puede ser un código bien cliché, pero es así, o sea, la neta es como que no te rindas, o sea, darle, 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 y a veces vas a decir, pues, no, no veo que esté dando frutos. Si no es por ahí, es por otro lado, o sea, pero hay que seguirlo, pues. Y, este, intentar siempre hacer las cosas de calidad, porque también mucha gente dice, oye, es que, ¿por qué no me voy a viral? Y miras el video y, pues, dices, oye, pues, no tiene iluminación, o sea, la calidad es pésima, o sea, pues, también todo eso juega, ¿no? Este, entonces, yo digo que es más que eso, constancia, buscar la calidad en lo que haces y que te guste hacerlo porque, este, tienes que aprender a trabajar sin motivación, muchas veces, o sea, dices, no tengo ganas de, ahorita, de grabar un video, pero, por la constancia, uno se la avienta, pues, entonces, yo diría que eso puede funcionar. Oye, tu video favorito, tu video que tú digas, ¿sabes qué? Ves tu galería, ves tus videos, que tú digas, en este video, la neta, no tuvo éxito, pero es mi favorito. ¿Cuál es tu video favorito? Pues, la neta, la neta, sí, digo, de mis videos favoritos de los que he hecho, eh, digo que mi top 3 sería el de los culiches cuando llegan al cielo. Eso me encantó, me encantó eso. Eso es como que yo creo que fue el número uno, y esa fue una idea de un, de un, de un, de un, este, seguidor. Cuando yo estaba haciendo un en vivo, y me anotó ahí, me puso, haz uno de los culiches cuando llegan al cielo. Y cuando yo estoy haciendo los en vivos, anoto, pues, tengo un blog de anotos que voy anotando, si alguien me dice algo que digo, ah, estas pudieran estar aquí, y ahí digo, eh, este, este, si, la neta, digo, esa está buena. Ah, ok. Y yo creo que es de las que más operaron. Eh, seguidor, dale crédito al seguidor. Sí, la neta, mira, no, 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 no me acuerdo su, 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 su nombre, pero en el video, creo que sí está, de respuesta de que, muchas gracias, o sea, la neta se arriesgó. Eh, ese, eh, otro de los que me ha gustado mucho es el de cuando vas a Estados Unidos y te tiendes muy bien. El arroz. Ah, no, no, el arroz. Esos son de mis favoritos, sí, esos son de mis favoritos también. Esos también me dio muchas gracias. Esos son buenos, y otro fue de cuando vas a Culiacán y Pies y vas a un sushi en Culiacán. Ese también es de mis favoritos. Ah, eso me lo voy a echar, me lo voy a aventar, me lo voy a aventar. Sí, sí, recomendado. Oye, Rubén, pues nada, muchísimas gracias, esperemos tenerte por acá ahora con tu banda. Esperemos que podamos convencer a los players porque te quiero ver en otra faceta, estaría chido verte en otra faceta. ¿Cómo se llama la agrupación? Diez veces yo. Compártenos ahorita todas tus redes sociales y también las de la agrupación de una vez. Va, este, me pueden encontrar como arroba Iles Group, así, Iles Group, en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter también por ahí estoy. Este, y las de mi banda son Diez veces yo, más que tal cual. Con letra, Diez, en Diez con letra. Y entonces podemos escuchar en qué plataformas digitales estamos en Apple, en Apple Music, Amazon, Deezer. ¿En dónde estamos? En todas, sí, en todas las que acaban de mencionar. Estamos en Spotify, eso está más fuerte, ¿no? Pero estamos en Deezer, en Amazon Music, en Apple Music, en todo está por ahí. Y en YouTube. En YouTube también. Oye, que hablando de YouTube, ¿es cierto? Para que vayan y se suscriban, ¿cuál es? El personal, el Rubén Millán. Igual, si ustedes miran para la gente que está en esto de empezar a crear contenido, la neta les va a servir mucho. O sea, mucha gente que me ha dicho, me ha ayudado mucho tus videos y todo eso. Este, Rubén Millán, ahí van a encontrar cómo empezar. O sea, de todo a todo, ahí se lo pueden encontrar. Y las de mi banda son Diez veces yo, ahí nos pueden mostrar también en YouTube, ahí están los videos y todo. Ernesto, otra pregunta que le quieras aventar. Aprovecha porque ya vamos a finalizar. Pues, a ver, vamos un poquito, una más profunda. ¡Ándale, ándale! A ver. ¿Qué le dirías al Rubén de hace ya rato, ya de a tiempo, ya años, que está empezando apenas, que trae la ilusión, trae todas las ganas de echarse, pues, esta chama encima? ¿Qué consejo le darías ahorita que ya ves que estás rindiendo frutos y estás viendo los resultados? Pues, yo le diría, va a estar complicado, la neta, o sea, no va a estar fácil, no te huites, este, van a haber muchas desveladas porque las han habido para poder sacar esto, porque, digo, trabajar y hacer esto, pues, sí, es como un doble chama. Este, pero se puede, se puede y ahí la llevas, al menos en el 2023, ahí la llevas, vas bien y creo que te va a ir mejor. Eso es lo que le dije, así que, eso. Oye, Rubén, para despedir, ¿qué le puedes decir a todas las personas que están detrás del teléfono, que estoy seguro que están viéndonos por medio de un teléfono, que no te conocen, que no saben quién eres, pero que te han apoyado y han estado contigo últimamente y han sido fieles a tu contenido? No, pero, pues, que la verdad estoy bien agradecido, muchas gracias, o sea, la neta, esto es posible porque la gente le da un like, porque lo comparte, porque se lo recomienda, porque lo sube a su WhatsApp, a su Insta, muchas gracias, o sea, la neta, yo ahorita estoy bien contento con lo que está pasando, me divierto mucho haciendo esto, es lo que más me gusta hacer y, este, y espero que, pues, que sigan estudiando el contenido, igual que lo sigan ahí compartiendo y lo demás, pero principalmente, pues, Maxi, muchas gracias. Oye, pues, no, muchísimas gracias a ti por haber venido, por haber estado aquí con nosotros, esperamos de verdad tenerte próximamente de nuevo por acá, compárteme una vez más todas tus redes sociales para que no quede duda de todas, ¿dónde te podemos seguir? Ahí. Ok, bien, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Iles Group, así, incluso si ponen Rubén Millán, por ahí seguramente le docen ahí, pero es arroba Iles Group, y, este, y, pues, prácticamente, ahí están, así, todas las redes sociales, este día es lo mismo. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber acompañado, por haber estado aquí con nosotros, te deseamos todas, neta, neta, todas las mejores vibras, las mejores energías, y muchísimo éxito, sabemos que te va a ir mejor, ojalá y te acuerdes de nosotros cuando ya estén bien conocidos. Claro que sí, esto va a ser. Ay, ¿sabes qué? Van y Rubén Millán, eh, no sé, con su show, oye, ¿me dejas entrar así? Claro, no, 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 él no pasa, él no pasa, pero te deseamos toda la leche, todas las muchas energías, y recuerden, tenemos una cita próximo jueves 8 de la noche con una nueva historia, un nuevo invitado, recuerden, esto es Así Me Lo Cota.